hola hola chicos qué tal cómo están espero que excelente en esta oportunidad me complace poder traerles una nueva vídeo actualización de la plataforma ahora force finance este proyecto ya lleva activo aproximadamente 28 días ok este es el tiempo que lleva la plataforma en nuestro portafolio dado que tuvimos la fortuna de poder presentarla en su primer día de trabajo entonces ya la mayoría de las personas están entrando en lo que vendría siendo tiempo de ganancia periodo de ganancia o recuperando su inversión entonces hay una novedad bastante positivo y conveniente que claramente debo mencionar en este vídeo y por supuesto quiero mostrarles que la plataforma se encuentra actualmente en estado de pagando y sin ningún inconveniente negativo entonces qué pasa vamos a venir acá chicos a la plataforma normal interfaz personal y aquí vamos a ver lo que es nuestra interfaz claramente chicos como les expliqué en el primer vídeo para nosotros invertir en el proyecto lo primero que vamos a hacer es depositar dentro de la plataforma por ejemplo acá vamos en top of balance y aquí depositamos el monto que queremos en la moneda que deseamos por ejemplo vamos a depositar 100 dólares mediante perfect money le damos acá le damos top of balance y vamos a sumar nuestro saldo a el balance que entonces yo por ejemplo tengo más aquí de mil cincuenta son otros depositamos y lo que estaríamos es depositando obteniendo dinero en nuestro balance de la plataforma ya luego teniendo el dinero nuestro balance podemos irnos a la parte de abrir depósito y seleccionar un plan de inversión que tenemos varios planes tenemos el plan faster el medio y el progresivo aquí nos habla específicamente sobre lo que nos ofrece cada uno de estos planes vemos que el primer plano va a 3 por ciento por día como que el segundo plan nos da 3.5 por ciento por día y vemos que el cuarto plan el tercer plan nos da 4.40 por ciento por día en que varían pues por supuesto en la cantidad de tiempo que se debe esperar primer mes el primer plan dura un mes completo días completamente calendario o sea son de lunes a domingos o sea 3 por ciento por día durante un mes y el segundo plan es 3.5 por día durante dos meses tercer plan es 4.4 por ciento por día durante cuatro meses entendamos que esta plataforma nos devuelve la inversión al finalizar el mes o el periodo que dura el plan entonces si en el primer plan invertimos el mínimo que viene siendo 10 dólares cada plan nos permite invertir 10 dólares independientemente cual sea pues claramente el porcentaje diario pues va a ser va a variar dependiendo del plan y la cantidad de tiempo que podemos ver acá refleja entonces vemos que un mes dos meses cuatro meses el tiempo que va a tardar o van a tardar la plataforma en retornarnos la capital vamos a estar generando diariamente nuestra ganancia y la podemos retirar en cualquier momento los pagos son manuales pueden tardar desde minutos hasta un par de horas ahora chicos yo me voy a ir a lo que es la opción de inversiones y equipo en la información de mis depósitos yo tengo un total de mil dólares invertidos un depósito de 10 dólares que hice al principio de prueba para confirmar cómo era el procedimiento y luego hice mi depósito de 990 dólares y aquí vemos cuánto yo he retirado de beneficios de mi inversión de mi inversión de no siendo de 990 dólares retirado 772 en total o es lo que generado que es un 78 por ciento de beneficio claramente apenas llegue la cantidad de días exacta los 30 días del plan que yo seleccioné voy a poder retirar mi inversión que vemos todo el detalle completo inversión término por un mes que vemos el interés diario el número de de vengos diarios que se me han acreditado van 26 de 30 que cuando llegan los 30 de vengos diarios ya se me va a sumar lo que vendría siendo el último beneficio beneficio adquirido más se me va a sumar el balance mi cantidad de dinero invertido desde un inicio de manera que voy a poder hacer retiro cuando yo quiero ahora acá vemos que hay una opción nueva que se llama cierre prematuro o cierre rápido no aquí como podemos ver nos están dando la opción o la alternativa de retirarnos de la plataforma en cualquier momento siempre que chicos sacrificamos un 20 por ciento de nuestra capital entonces si nosotros no queremos retirar de la plataforma antes del tiempo que dure el plan podemos sacrificar un 20 por ciento del dinero invertido y podríamos retirarnos en cualquier momento o sea ahora tenemos la posibilidad de retirarnos cuando queramos de la plataforma siempre que hagamos ese sacrificio de un 20 por ciento del dinero que tengamos invertido en el proyecto esto está bien para salidas de emergencia o para cuando ya tenemos suficiente beneficio dentro del proyecto y queremos salirnos es por supuesto una alternativa viable sin embargo claramente ellos como proyecto tienen que tener un beneficio por nosotros retirarnos de manera prematura entonces está me parece bastante bien bastante viable que ellos quiten un 20 por ciento a las personas que se quieren retirar del proyecto en cualquier momento nosotros claramente queremos beneficiarnos de los proyectos chicos pero también necesitamos que ellos tengan rentabilidad y beneficio para que puedan perdurar y puedan mantenerse porque si no va a ser muy muy difícil que nosotros salgamos victoriosos de la inversión entonces qué vamos a hacer a mí me falta todavía vemos acá que un 14 por ciento aproximadamente o cuatro de vengos diarios para poder recibir el retorno de mi inversión total pero igualmente yo voy a abrir un nuevo depósito porque ya hice un depósito dentro del proyecto de mil dólares entonces qué voy a hacer voy a voy a depositar estos mil dólares en el plan progresivo que es durante cuatro meses independientemente de que la plataforma dure o no cuatro meses tengamos en consideración que este es un proyecto de corto plazo pues mide vengo diario va a ser de 4.40 por ciento al día se vamos a hacer un pequeño cálculo de cuánto beneficio va a ser eso durante un mes 4.40 por 30 días y vemos que voy a estar recibiendo 132 por ciento de beneficio mensual independientemente de cuánto dure la plataforma en un mes yo voy a recibir 132 por ciento de beneficio que viene siendo el 100 por ciento de lo que yo invertí y un 32 por ciento de ganancia entonces por eso que considero que cualquiera de estos planes son buenos siempre voy a recomendar el faster porque vamos a poder recuperar nuestra inversión rápidamente en 30 días y podríamos ya después poder invertir en lo que viene siendo cualquiera de los demás planes pero con nuestra ganancia de si nosotros entramos primeramente en el plan faster que fue la recomendación que en el primer vídeo invertimos acá la cantidad que quisimos cinco mil tres mil cuatro mil dos mil dólares independientemente del monto y ahorita a esta fecha aproximadamente el 70 por ciento los ciento por ciento de los inversores que entraron al principio cuando se presentó el proyecto deberían estar retirando lo que viene siendo el dinero invertido estaríamos ya en los próximos en estos próximos días de retirar el total de nuestra cantidad invertida entonces qué podemos hacer podemos jugar con planes más agresivos como estos dos quedan rentabilidades más altas y el mínimo depósito sigue siendo 10 dólares podemos jugar con estos planes agresivos pero con la consideración de invertir únicamente el dinero que ganamos en el plan faster o sea únicamente con la ganancia esto estaría bien porque en caso de riesgo chicos por supuesto sería muchísimo menor y no perderíamos nuestra capital sino únicamente parte de la ganancia recibida en el caso de que el proyecto caiga antes de lo esperado sin embargo como ya sabemos este un proyecto que está bastante sólido bastante impecable un trabajo excelente pero sigue siendo muy volátil sigue siendo un proyecto hype y de muy alta rentabilidad bueno chicos yo voy a proceder a hacer un depósito comenzando que tengo activo colocar acá el saldo que voy a depositar a hacer mil dólares en el plan progresivo y le doy acá la opción de abrir depósito como vemos acá chicos me sale la cantidad de tiempo restante y me dice el monto depositado acá vemos que se me quitó se me debito el monto total del balance que tenía y me quedaron únicamente 51 dólares estos 51 dólares lo voy a retirar mediante perfect money retiro de 51 puntos 35 dólares y vemos que la transacción ha sido completada esto este envío claramente puede tardar un par de minutos chicos como pues también tardar un par de horas en perfect money no me va a llegar todavía sin embargo tengo una un recibo de pago de hace unas horas que retire mediante perfect money bueno llegó mi pago sin ningún inconveniente de 27 dólares punto 5 importante chicos comentarles que como ya muchos habrán notado algunos otros no la plataforma independientemente de la moneda en la que depositamos no permite retirar en cualquier moneda que podemos retirar si nosotros depositamos en mediante perfect money podemos retirar en bitcoin en el tirio en doble con en binance trance etcétera que esto está muy pero muy bien teniendo en consideración en consideración en consideración que se aproximan cambios con lo que tiene que ver la plataforma de perfect money ok entonces sabemos que muchos de los proyectos hay van a dejar de utilizar perfect money y algunas personas que invirtieron con perfect money se preguntan cómo van a hacer para poder retirar o seguir trabajando no entonces esta plataforma como plataforma particular con este beneficio de poder retirar en la moneda que se quiera no creo que se vaya a ver muy afectada por este cambio porque cualquiera va a poder retirar en criptomonedas ok no va a hacer falta que se le cambie la inversión de perfect money a alguna cripto porque básicamente va a poder retirar en la moneda que quiere eso está muy muy bien y es algo positivo de la plataforma ahora for finas entonces esperemos chicos que ésta sea una de las tantas plataformas que van a van a sobrevivir a la oleada de proyectos que muy posiblemente dentro de unos días comiencen a retirarse dado del cambio de perfect money esto es una consideración que claramente tengo que comentarle chicos lo de perfect money va a influenciar bastante en el tema de los proyectos hype porque es la moneda dólar que maneja la mayoría de los proyectos del 90% de los proyectos de alto rendimiento manejan esta moneda sin embargo hay una alternativa que pocos conocemos que se llama ip core wallet la cual vamos a estar estudiando próximamente cuando la comiencen a implementar los las plataformas hype no sé bueno chicos yo creo que de momento eso es todo por ahora espero que este vídeo haya sido de su agrado hasta pronto